Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre los alimentos y su origen, ¿de acuerdo? Los alimentos, según de dónde los conseguimos, pueden tener origen animal, origen vegetal u origen mineral, ¿de acuerdo? Los alimentos de origen animal son los que conseguimos de los animales, y pueden ser el propio animal en sí, lo que es su carne, o pueden ser cosas de ellos, los huevos, la leche, ¿de acuerdo? Los alimentos de origen animal los conseguimos de los animales. Los alimentos de origen vegetal los obtenemos de las plantas, como las verduras, las frutas, las legumbres, y todos los productos que se derivan de ellas. Por ejemplo, el trigo nos da el pan, el trigo harina pan. El pan también sería un alimento de origen vegetal, porque proviene de una planta. Y los alimentos de origen mineral los conseguimos de sustancias minerales. Por ejemplo, la sal, al arrastrar lo que es el agua al río, va desprendiendo pequeños trocitos de roca. Ahí se consigue la sal, o el agua, ¿de acuerdo? Repasamos, los alimentos nos aportan energía y sustancias nutritivas para que nuestro cuerpo funcione bien. Según su origen pueden ser de origen animal, carne, huevos, leche, vegetal, verduras, hortalizas, trigo, o mineral, como el agua o la sal. Come mucho, y come variado, así tu cuerpo estará sano. Hasta pronto.